Pescados y Mariscos, Osaka Cada carga de pescado que destripamos nos permite acercarnos 31 centavos más a casa Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Perdóname la vida y te concederé tres de... Entra cuchillo, salen las tripas ¡Beba! Es hora de la canción de lealtad a la empresa Entra cuchillo, salen las tripas En eso trabajan las empresas japonesas ¡Qué feo canta! ¿Qué? ¿No hay Dragon Ball Z? Gracias, han cumplido nuestros deseos y el sueño de nuestros antepasados Lo esperamos mañana con otra familia afortunada que tratará de obtener su sueño El reto de la sonrisa feliz y el sueño familiar ¿El sueño familiar? Se me ocurre una idea Creo que todos tuvimos esa idea ¡Ya no! ¿Qué es comer? ¡Captive!